¿Te molesta la mordaza? Te la quito si no me insultas. ¿Sabes que no soporto que me insulten? ¿Sabes? Eres una privilegiada. Pocas profesionales como tú tienen la posibilidad de estudiar un fenómeno en el mismo momento en el que está pasando. Te haré todo lo que quieras. Pero, por favor, no me hagas daño. ¿Sabes jugar a las palabras encadenadas? ¿Qué? Es muy fácil. Yo digo una palabra. Y tú dices otra que empiece con la última sílaba de la que yo he dicho. Y después yo digo otra que empiece con la última sílaba de la que tú has dicho. Es un juego muy interesante. Se establecen relaciones subconscientes muy reveladoras. Te lo voy a pedir bien pedido. ¿Quién quiere jugar conmigo a las palabras encadenadas? ¿Nadie quiere jugar conmigo a las palabras encadenadas? ¿Quién quiere jugar conmigo a las palabras encadenadas? ¡No! Pero que poco entusiasmo. Empiezo. ¿Y la primera palabra? El empiezo. Socorro. No, 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 no. Si yo digo empiezo, tienes que decir una palabra que empiece por Z. Pero socorro no existe. Concéntrate. Concéntrate. Vamos a jugar de nuevo, ¿eh? Vamos a jugar, señor. Pero esta vez nos vamos a apostar a algo. Si ganas, dejo que te vayas. Y si pierdes, te saco un ojo. Es muy fácil. Se coge una cucharilla, se hace palanca y... No voy a dejar que te desandres. De momento. Guerra. Ramón. Monserga. Por favor. Vale, vale, juego. Monserga. Ayito. Todo poligoso. Sobrado. Don aire. Recuerdo. Conservo un recuerdo muy dorado. Doméstico. Cojonudo. Domar. Marmota. Tarado. No me insultes. Doler. Lerdo. Dominada. Dama. Marea. Reanimar. Reanimar. Lamento comunicarte que has fallado. Fallo gramatical. Marea. No marea. Dos vocales tónicas forman un hiato, pero no un diptongo. Pero esto tú ya lo sabes. No. ¿Qué te ha pasado? Alguien en tu situación lo entiendo, pero tú. No. ¿Te ha puesto nerviosa? No. He ganado. No. No, no. Espera. Volvamos a jugar. Te voy a poner una muchacha ya. No. No. No, espera. Volvamos a jugar. No. No me la revancha. No. No. No.